Hola, hola mis amores hermosos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien Yo me encuentro súper bien, como se pueden dar cuenta Y pues les voy a grabar una vueltecita Bueno mis amores, les cuento que hoy voy a hacer ejercicio, pero aquí en mi cama Por eso tengo el cabello así cogido, para que no se me venga la cara, porque no me gusta Bueno, entonces ahorita voy a hacer unos ejercicios que he estado buscando en internet Para que ustedes también los hagan, porque son aquí en la cama Entonces como yo soy bien flojita, los hago aquí en la cama, así que vamos a ver Dicen que el primer ejercicio, para que me voy a acomodar Es así Es así Y hacen las piernas, a ver cómo hacen las piernas Algo así Algo así hacen las piernas Ya, entonces ese es el primer ejercicio Lo voy a hacer una sesión de 30 Ya, bueno, entonces vamos a ver el siguiente ejercicio Desde que pase Es como, el primero es como así Las piernas hacen así Ok Tengo mucho calor Ya, vamos a ver el segundo ejercicio Ya Descansas Y el segundo ejercicio es así Se vio Dos Tres Así es el segundo Descansas 20 minutos 20 segundos, perdón Y el segundo ejercicio es así A ver Sí, así Supongo que esto es para el abdomen Y Ahora vamos a ver el cuarto Son 20 de esos Descanso de 20 segundos Uy, cómo voy a hacer ese ejercicio así que se me vea A ver Este es así Te vas a agarrar de algo que esté atrás de tu cabecita Y vas a hacer uno Y así Y así Vas a hacer 15 de esos Todos estos ejercicios son para el abdomen supongo Descanso de 30 segundos Y el otro es Calampre chino Le dicen acá Es así Y eso vas a hacer 30 Y después 30 segundos de descanso otra vez Y vuelves a hacer el mismo ejercicio Haces 30 nuevamente Y 30 segundos de descanso El otro Es así Uy, se me rompió la tiracha Así Vas a agarrar O sea Así pero subes y bajas Algo así Y son 15 de esos Yo no puedo hacerlo porque Es como este vestido Es bien incómodo, la verdad Pero bueno Ese es el No sé qué número Ya El otro es de ese mismo Pero del otro lado Después Este sí me sale Este es así Como pingüinito A tocarte las Los tobillos Vas a hacer 20 de esos Y después 30 de descanso Lo haces nuevamente Son dos sesiones El otro es boca abajo Literalmente haces así O sea Estás estirado Y haces Tocas la otra pierna Tocas la otra pierna Así Hacia atrás Como si estuvieras nadando Haces 30 de esas Y descansas 30 segundos ¿Ok? Y después Y después Haces nuevamente El primero O sea Como que se repite La rutina ¿Ok? Así que pues Bueno mis amores Esta es la rutina Que yo he empezado a hacer Aquí en la camita Y pues Para que ustedes También la hagan Les mando Muchos besos Bye